Canastos de mil rey rosas, besos de menta y canela, pañuelos de estos colores, hay que los de vital, con hilo de oro y aguja de plata. Tú en una orilla prima, yo la florilla, como un zapato y pelo, y yo cogiendo baretas, pa' cuando llegue la tabla de la secana, y yo voy a secar. Tú en una orilla prima, yo la florilla. ¡Vale! 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 Mientras las demás barquillas navegan Y recordaba cuando navegaba Haciendo turcos de colores Haciendo turcos de colores Mi barca, mi barca marinera Suelto las velas de mi barquilla Navego contra marea Pa' traerla a mi chiquilla Voy a regicar la cola Que a mí me espera Que a mí me espera en la orilla Que a mí me espera en la orilla No quiero dejar la broma Porque los maleros Como saben Ay, ay Le hablan de amores Le hablan de amores Le hablan de amores Yo no la quiero Ay, a la memoria mía A mí recuerdo Que no se iría Contigo sueño Ay, pueblo mío Ay, pueblo mío Ay, debajo de un limonero Siempre, siempre Siempre estaría Cuando salgas a la calle Y te confundo con la luna Cuando salgas a la calle Ay, como yo te estoy quedando Y te estoy quedando Ay, como tú Ay, como tú Cara ninguna Como tú Cara ninguna Los maleros, tú sabes Ay, ay, le hablan de amores Le hablan de amores, le hablan de amores Le hablan de amores Yo no la quiero Le hablan de amores